Arroz con leche Con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Buenos días su señoría, matas tirus tirula Me quería su señoría, matas tirus tirula Yo quería una de sus chicas, matas tirus tirula ¿De qué oficio la pondría, matas tirus tirula? La pondría en la barroncita, matas tirus tirula ¿De qué oficio sí me gusta, matas tirus tirula? Esta era una laguna, que en ella patos van Se tiran de cabeza cantando cua 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 Esta era una laguna, que en ella patos van Se tiran de cabeza cantando cua 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 Tengo una muñeca de vestido azul Con zapatos, macos y de doretú La llevé a la vista, se me constipó La tengo en la cama con un gran dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis En el puente de Aviñón, todos cantan, todos bailan En el puente de Aviñón, todos cantan y yo también Hacen así, así en la parroncita Hacen así, así me gusta a mí Pimpón es un muñeco de tapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peines de marfil Y aunque se dé tirones, no llora ni hace así Eran cuatro alpinos que llegaron de la guerra Eran cuatro alpinos que llegaron de la guerra Ay, 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 rataplán Llegaron de la guerra El más pequeño trae un ramo de flores El más pequeño trae un ramo de flores Ay, 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 rataplán Trae un ramo de flores